bienvenidos al esquina ruda gamer pues hoy les traigo otro gameplay más de supervivencia y en esta ocasión vamos a jugar con sexy king vamos a ver hasta dónde puedo llegar con ella ahí estamos empezamos con nelson este personaje es bastante odiosito bien 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 saben que me gustó mucho este color para aquí ese traje blanco bueno parece gris no pero es blanco según la paleta de de las opciones y si fíjense que me gustó mucho este color en el en el vídeo del parche 1.10 utilicé el traje amarillo verdad no sinceramente me gusta más y de todos sus trajes este es el que más me gusta que por cierto ya ya descargué el parche 1.11 que corrige los problemas del cómo se llama del multijugador lo que era él cómo se dice el error de subir el rage quitter no ya lo corrige ya lo corrigieron pero la verdad no lo he podido probar como pues como no tengo plus no he podido no he podido probar perfect game no le entro no 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 ni de relajo he visto unos cuates que saben manejar a la king pero muy muy bien de lujo de lujo de lujo de lujo de lujo he visto bastantes personas jugando con king eso es bueno quiero que salga para un cop 15 y obviamente también el equipo mexicano no a ustedes qué personajes les gustaría para un futuro cop 15 ya se dijo que iba a hacer una trilogía no cop 14 cop 15 y cop 16 qué personajes yo sinceramente quiero que regrese chermi no chermi y a shiro chris ya revivieron muchas veces a a vice amatiu no porque no porque no revivirá a chermi y a yashiro no qué otro personaje me gustaría de allí aunque no fue muy no fue muy poco no fue muy popular en su tiempo cuando apareció en la en la 96 creo que también repitió en la 98 pero en cierta edición de la 98 no me acuerdo y salió en el art of fighting 2 y siempre me ha gustado ese personaje me gustaría verlo aunque si lo veo lo veo un poco difícil es difícil blue mary también ella tiene que regresar como no qué otro personaje qué otro personaje hinako no me gustaba mucho hinako shanfei shanfei también me gustaría que regresara qué otro qué otro cada cuatro mueve pero ese sí está más perro y vamos 7 y vamos 7 ah oh ahora ah 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 Ahí está ¿No que no? Espero que no le de por agarrarme todo el tiempo Ahí está No, 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 no Tendrán no roofs ungu Tendrán no roofs effective que otro personaje Rugal por qué no no para jugar con él pero sí como jefe no me gustaría que regresara es el jefe clásico de KOF y aparte es muy cool y su voz su risa es clásica ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Me va a ganar! ¡Gracias! 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 ¡Me ganó! ¡Rayos! ¡Ibamos bastante bien! ¡Bueno! ¡Todo por descuidado! Espero que les haya gustado este pequeño gameplay jugando con King Yo creo que el próximo video lo quiero hacer con Ramón Más bien no creo, quiero hacer el siguiente video de supervivencia con Ramón Espero que les haya gustado este pequeño gameplay ¡Y nos vemos en la siguiente caída!